Se entiende por contaminación acústica la presencia de ruidos o vibraciones que impliquen molestia. En los núcleos urbanos las fuentes de contaminación acústica son muy diversas. Tráfico rodado, circulación de vehículos, obras, construcciones, bares, locales, musicales y otro tipo de actividades. Destacan como más ruidosas las zonas próximas a autopistas o vías rápidas, aeropuertos. Las consecuencias sobre la salud de las personas derivadas del ruido se producen en forma acumulativa a medio y largo plazo y son problemas médicos como hipertensión y enfermedades cardíacas, desemboca en conductas agresivas y síntomas psiquiátricos, dificultad para la capacidad auditiva, perturbación del sueño y del descanso. ¿Cómo podemos colaborar nosotros para disminuir la contaminación acústica? Hablemos en un tono de voz agradable, evitemos gritar y cuidemos nuestro lenguaje. No usar la bocina del automóvil salvo en las situaciones de inminente peligro. Evitar poner música o la televisión a un volumen muy alto para prevenir molestias. Recuerda que el ruido es una forma de contaminación y como tal nocivo para la salud. Protege tu salud y el medio ambiente. Es un mensaje de Avia Yala Televisión.